Sí, tenemos de lunes a viernes, tenemos 43 actividades. Hay un promedio más o menos de 800 alumnos semanales, así que van desde los 4 o 5 años hasta mujeres adultas. Y no acá, en otras instituciones, porque no... Usamos otros espacios de otras instituciones porque no entramos todos acá. Y sí, desde gimnasia para adultos, mujeres de gimnasia aeróbica, chicos de 4 y 5 años que son actividades de EFI, básquet, volei, natación. Me estoy olvidando seguramente de varias actividades, pero sí, salimos a caminar, un grupo de caminatas, gimnasia para hombres. Así que bastante variadas las actividades. Estamos trabajando en conjunto con deportes para el mantenimiento de esto y para poder utilizarlo de la mejor manera posible. Y sí, es el único o uno de los pocos espacios cerrados que cuenta Junín de los Andes para las actividades durante el invierno. Hay con escuelas secundarias y con escuelas primarias, sí, vienen durante el transcurso de la mañana y parte de la tarde a hacer uso de estas instalaciones. No alcanza, algunas terminan dando clases afuera. En invierno es bastante complicado, pero la mayoría de las escuelas sí están viniendo acá a dar sus clases de educación física. El espacio es abierto a todo, nosotros permanentemente hacemos difusión de las diferentes actividades. Así que sí, sobre todo, bueno, los chicos vienen y seguir invitando a la familia que venga a acompañar en las diferentes actividades. Y bueno, hay un grupo de trabajo que somos 13 personas trabajando. Así que esto solo no se hace. Así que, digamos, hay un equipo importante que acompaña todas las actividades, tanto durante la semana como los fines de semana. Te comento, la semana pasada fuimos a Neuquena a recibir un premio que hicimos un proyecto con la gente del hospital. Recibimos un premio de una financiación de 20.000 pesos en la cual tenemos que hacer un trabajo en conjunto durante un año. Así que sí, intentando trabajar en equipo. Falta, falta presupuesto. Hemos conformado la cooperadora hace un mes, un mes y algo, para, bueno, que sea apoyo, digamos, a estas necesidades que tenemos en la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!